¡Qué versión, güey! ¡Ahí te envié, te envié, te envié! ¡Ah, espérate! ¿Estás hablando de tu nueva funa? ¿Cómo que nueva? Bueno, este... Más o menos, más o menos... Cuenta el chisme, cuéntalo, cuéntalo... Yo no sé qué fue lo que pasó... A ver, lo que pasa es que al parecer hubo un pequeño error en los directivos de Twitch y le tumbaron la cuenta a Green y no puede recibir bits como por tres meses por unos bits que recibió. ¿Por qué eres así, Darick? ¿Cómo así? ¿Por qué le hiciste eso, por Dios? No, pero... Unos bits que recibió, que no quiero decir que fueron los de subito, ¿no? Pero está medio raro. Por eso también me estoy uniendo a la funa. ¿En serio qué vas a poner tú? Pues yo voy a poner ese vato una vez me pateó y también me robó ocho dólares. Pero llegas tarde la funa. La funa también llegas tarde. Porque ya lo ha hablado. Ya está zanjado. No me entiendes, ni zanjado. Hay que ver qué pasó. Hay una persona afectada. ¡Grincito! Ya estoy abriéndolo. Ah, ya, espérate. ¡Qué mierda con Micro! Ya, a ver, un momento. Déjate comparto porque... Necesitas entender ciertos parámetros. ¿Entró o no entró? Es el server en el que hay dos personas. Ok, ok. ¡Ay! ¡Vas a explicar en Pain! Sí, así es. ¡Qué horror! Voy a poner a alguien a que vea eso también. Voy a poner el chat para que lo vea. Ok, ok, ok. Me dicen cuando estás lista porque tengo que explicarte ciertas cosas. Listo, ya. Ya estoy lista. Explícame. A ver, para... Bueno, primero voy a poner la pizarra en negro que todos le queman los ojos. Este, para comenzar... Gracias. Tenemos un triángulo, ¿ya? Ajá. ¿Tú estás acá? Mari. Eso no es un triángulo. Tiene cuatro lados. ¿Cómo? Si tú invitas a tres personas más, tú vas a hacer rango oro. ¿Es una pirámide? ¿Ah? Y esas siete, las tres personas. Se invitan a otras tres personas. Ya te pasas a rango diamante. Espérate. Déjame adivinar. Me van a pagar con pavo Inu. ¿Cómo lo supo? No, a ver, espérame. Como un triángulo en condiciones. Mira, lo que vamos a hacer hoy día es que tenemos 20 preguntas. Voy a poner acá para que no nos olvidemos. 20 preguntas. De las cuales van a estar repartidas de la siguiente manera. Van a ver acá en el mismo triángulo los diferentes niveles. Va a ser ocho preguntas acá. Seis, cuatro y dos. ¿Ok? Si tú logras pasar las primeras ocho preguntas que son obviamente las más fáciles en un inicio, usted se va a llevar a... va a ser acreedora de la cuantiosa cifra de cinco subs. Ajá. Ok. Ese es por ser el primer nivel. Luego, acá, en este punto, yo te voy a preguntar ¿Desea usted continuar y llevarse las cinco subs? O seguir, porque si me respondes estas seis preguntas, te vas a llevar la majestuosa cifra de diez subs más las cinco anteriores. O sea, quince. Es como un quien quiere ser millonario. Sí, por eso en mi vez quien quiere ser burrito. No, no sé cómo le puse el nombre, gente. ¿Quién es más burro? Oye, ¿por qué tenía que ver la película con todo esto? Porque las preguntas van a ser de la película, pues chiquita. ¿Todas? Sí. Ah, bueno. Está bien. Ok, entonces este es el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Después, si tú quieres continuar, si logras pasar el tercer nivel, te vamos a dar quince subs, pero más las anteriores, o sea, te llevarías en total treinta. Ok. Y la última que más sería veinte subs. Estas dos preguntas, prácticamente cada pregunta son diez subs, pero te llevarías en total cincuenta, ¿no? Si llegas a hacer todo. Sin embargo, dos cosas. Yo cuando te pregunte acá si quieres continuar y llevarte las cinco subs, tú puedes continuar, pero si fallas acá, no te llevas nada. Niet. Nothing. Ok, ya. Y con una ya perdí. No, 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 no. Ahí va. Vas a tener tres, o sea, puedes responder un máximo de tres preguntas mal. Ok, vale. Ok, tres errores, tres errores, y aparte vas a tener un comodín que va a ser una llamada. Ok, vale. Y este, y con esas comodines y tres preguntas malas, tienes que llegar a la final. Listo. Esto es sencillo, güey, o sea, no se entiende ni pincho al pain, pero ya lo entendí. Me entienden, solo hice lo mejor que pude. Bueno, pero, se entendió. Te quedó bonito. Ahí está. No voy a guardar. Listo. Espera, voy a poner, verdad, mi canción de, ¿cómo es? Efecto de sonido. Pasen, pasen, gente, para cuando tienen la pregunta de quién quieren, quién quieren ser millonarios. ¿Entraste? Sí, ya entré, estoy volando, qué pedo. ¿Cómo que está volando? Ay, que lo está volando, pendejo. Ella no puede volar. Estoy arriba de las alas, porque estoy arriba de las alas. A ver, espera, aquí estamos, aquí estamos. Está en el lobby. Ah, vale, vale. Ok, entonces, está lista, ¿no? Espera, voy a hacer mi video como Mr. Beast. Uy, voy a quitar, quito cámara a la gente para que sea únicamente Minecraft. ¿Qué pasó? Soy una hueva y casi apago la cámara. Ya, ahora sí, ya quedé. Ok, ok, ok. Bienvenidos, perros, a la primera edición de Quién quiere ser un burrito junto con la youtuber exitosa de streamer influencer magnate de todas las redes Reavers. Pero no pudo venir, así que, bienvenida a Mariblo, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas noches. Vete a la verga, oye, te puedo pegar y todo no a mí. ¿Por qué me puede? Ese es machista, ¿eh? Me está pegando porque soy una chica. No, porque eres Mari. Machista. Mari Blog, ya... Sí, que se está huevada. Ya habiendo explicado las normas, primera pregunta. Ajá, ajá. Mostrar pregunta. Ay, esa las tiene ahí. Así es. ¿Cuál es el nombre de la protagonista en Intensamente 2? Respuesta número 1, Rayleigh Raid. Respuesta número 2, Ellie Hayes. Déjame abrir la puta puerta, Darick. Pero para, ¿segura que es Rayleigh Raid? Sí, 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 ya ábrela. Ok, ok, ok. Respuesta final, Rayleigh Raid y respuesta correcta. Mari Blog, me sorprende, la verdad, tu intelecto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te sorprende exactamente? Era obvio. Pero, eh, lo que pasa es que no suelen mencionar el apellido de Rayleigh en la película. Me sorprende que recuerdas que sea Rayleigh. No, yo no tenía ni puta idea de cuál era su apellido, pero ya con el nombre era suficiente. Ok, ok, no, sí, tiene razón porque lo acabo de buscar y me salió justo. Vale, vamos a ver, vamos a ver, pregunta número 2, que son por lo general las más fáciles, así que, pregunta número 2, mostramos. ¿Qué nueva emoción se introduce en Intensamente 2? 1, curiosidad. 2, celos. 3, ansiedad. Respuesta por parte de Mari es... Ansiedad. ¿Alguna vez has tenido ansiedad usted de Mari y Blow? Sí, justo en este momento, güey. Para, para. Es que yo, yo sufro mucho de ansiedad desde hace como... ¿Hace cuántos nos conocemos? ¿Pero has tenido un ataque de ansiedad alguna vez en tu vida o no? No, un ataque de ansiedad no, nunca. Ok, menos mal, es feo. Mentira, nunca supe, nunca supe cómo es. ¿Tú has tenido ataques? No. ¿Con qué tanta ansiedad te consideras? La verdad es que muy poca, me vale verga todo. Es lo bueno, es lo wemón. A ver, ¿en qué, uy, está difícil, ¿en qué ciudad vive Riley en Intensamente 2? A, San Francisco, B, Nueva York, C, Los Ángeles. ¿San Francisco segura? No. Entonces, ¿por qué solo puedes equivocarte tres veces, eh? Pues no me queda de otra, güey. No, no tengo ni puta idea en dónde está. O si podría estar en Perú y yo no tengo ni perra idea. Ok, vamos a, espérate, espérate, antes de meter, pero que tú ya vas rusheando el San Francisco como si, ya, abrí las puertas, piénsalo bien, están abiertas las puertas. Piénsalo. Ah, mira tú, what the fuck. Es que, no parecía Nueva York y tampoco parecían Los Ángeles. Tranquila, ves. Es que son como, como que, ¿qué? O sea, tú nunca has sido Estados Unidos ni para que, ni, o sí, como para diferenciar. No, por las películas. O sea, si fueras Nueva York o Los Ángeles, en la película habrían mostrado cosas alegoricas a eso. Ok. Pero no lo hicieron. Para, para, tengan IP en acá, este, ¿cómo es? Y producción, tengan IP en producción acá, que por favor, en tu chat, tus mods, que pongan modo de motes. Modsitos, ¿pueden colocar modo de motes, por favor? Oye, el salvo bonito su mod, no, yo lo carajeo a mi mod, ¿no? ¿Qué? Pues hay que poner, hay que tratarlos bonitos, ¿no? Igual, yo no vi el chat, ¿ok? No, 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 pero la gente se cree que sí. Yo confío en ti. Voy a abrir. Ah, son huevones. A ver. Mochitos, ustedes tampoco vayan a escribir, ¿está bien? ¿Qué color representa la emoción de alegría en la película Intensamente 2? Uno, azul, dos, amarillo, tres, verde. No me golpearte. Porque, mira, si ganas todo, te lo uso para golpearme. Puertas abiertas. Respuesta número... Dos, amarillo. Impresionante. Impresionante. Así soy. Facilito, güey. Oye, ¿me estás utilizando para esto porque tengo mala memoria, ¿verdad? No me quieres pagar las putas subs. Seguramente tienes que estafar como glo glo. Mira, tú puedes después de... Esta hay tres preguntas... No, esta hay dos preguntas más y puedes retirarte. ¿dónde está? Desapareció. Aquí está. Vamos a ver. Tenemos. Es que me voy a retirar, güey, te va a dejar sin un peso. Te va a quitar todo, güey, todo. Vamos a ver. Esto lo veremos porque esta está complicadísima, ni yo me acuerdo y me la vi ayer. ¿Qué edad tiene Riley en Intensamente 2? ¿14, ¿13 o 63? ¿Segura que 13? Sí, ya, ábreme la pinche puerta y te golpeo. Ok, está bien. Sí es 13, creo que sí. Es que no puede tener 15. ¡Vámonos! ¿Qué tipo? Nah, ya 15 sería, por Dios. ¿Qué tipo de deporte le gusta a Riley Raid? Tenis, voleibol o hockey. ¿El qué? El tenis. El tenis, ¿verdad? Claro, ella ama el tenis, sí, sí, te lo juro. Me bailearon. Pregunta número 7. ¿Cómo se llama? Ojo, la madre de Riley. What the fuck, ¿esto lo dicen? Jill Anderson, Jenny Hens o Sarah Davis. Aquí te agarré. Esta mierda nunca la dicen. ¿De dónde mierda sacaste esto? Pero la dicen, la dicen en un fragmento en el cual le llaman a la mamá de Riley. ¿No dijiste que estas eran las fáciles, pendejo? Pero, estas son las fáciles, o sea, capaz se coló una mediana, pero está bien fácil. Qué pregunta de mierda. La dicen dos veces, de hecho. De hecho, en la 1 también sale. Así que, Marilo, por favor. Bueno, ya abreme las pinches puertas, va a ser a la de Dios. Para, 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 para. ¿Cuál vas a poner? Sapo. Bueno, a ver, quiere ver tu bala de Dios. Es que, si te equivoco vas a explotar. ¿Qué? Sí, sí. ¿No podía equivocarme hasta tres veces? Sí, sí, pero explotas. De ti, marín, de doping, huele, la cucarama, gatí, tere, fue este marrano, cochino, dijo que... Ay, bueno, ahora no es, ahora es como nombre muy hispano, ¿no? Vamos a poner Jill. ¡Hola, qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Qué suerte? Me la pelaste, Darick, manos te van a faltar para pelármela, ¿me oíste? Manos te van a faltar, Darick. A ver, a ver. Mariblo, si contestas esta pregunta correctamente, te llevará cinco sus. ¿Cuál es el nombre del amigo imaginero de Riley que aparece en Intensamente 1-2? Bing, bong, wing, wong, o ding, dong. ¡Te agarré! Oye, ¿tú alguna vez tuviste amigos imaginarios? Tú. Es cierto, güey. Oye, pero qué poca imaginación tienes, la verdad. Para, así se lo sabe. Bing, bong. Muy bien, mariblog. Es claro que me la sé, güey, facilito. Déjeme decirle que acaba usted de completar el nivel número 1, así que ha sido acreedora de la cuantiosa cifra de 5 subs. Usted puede ahora mismo retirarse con esas cuantiosas cifras de 5 subs y salvaguardarlas, ¿no? O continuar y por la posibilidad de ganar 15 subs pero perder todo o perder todo. Pero, ¿para qué quitarte solamente 5 subs si puedo quitarte 50? Ok. ¿Qué? ¿Quién dirige a la mierda la película Intensamente 2? ¡Eh! ¡Pinche enfermo! ¿Qué mierda es esto? Para, yo no me sé la pregunta. Te pasaste de verga, Darick, te pasaste de verga. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué tiene que ver ver la película con esta pendejada? Pero, ¿qué putas voy a saber? Es parte de la peli y al final salen los créditos. ¿Cómo no le hice los créditos? No, vete a la verga ¿Quién ve los créditos? Yo no hice las preguntas sin mi defensa. Nadie lee los perros créditos, Darick, nadie. Pero mira, para ese tipo de preguntas... ¿Pero no sé que estas son las medianas? ¿Cuáles son las putas difíciles, ah? ¿Quién hizo el puto doblaje o qué? Es probable. No, no... No, creo que eso no. Creo que eso es imposible que lo ponga. Pero, a ver, para este puesto un comodín y tres opciones. O sea, tres veces que te puedes equivocar, mani y bloco. No hay que perder los cabales. Puedes elegir, jugártela o sacar tu primer comodín. O bueno, el único. Oye, ¿tú qué tienes en la cabeza? Yo soy rubio. Tienes como una especie de cubitos amarillos. Es que soy rubio. ¿Y por qué rubio? ¿Tú no eres rubio? Sí, mi pelo está rubio. Lo demás está pintado de negro. De marrón, digo. Lo que pasa es que ya empezó a crecer porque las raíces están ahí. No, no creo. ¿Ves? ¿Cuál era? Me caes mal, Darick. ¿Cuál era? Güey, la peor es que ni el vato sabe. ¿Tú también te viste la película? Sí, yo te digo que no, yo no te la pregunas. Bueno, ¿y por qué mierda? Si te viste la película, no sabías que era el director. ¿Ah? No sé. ¿Ah? La que esté en concurso eres tú y yo, nomás viene a castearlo. Me caes mal, Darick. Bueno, está bien. ¿Cuándo se estrenó? Intensamente. ¿2? ¿13 de junio, 30 de junio o 10 de junio? ¿Qué clase de mamá es esta? ¿Cuándo se estrenó? ¿Cuándo fuiste a verla tú? Pues... Ayer, creo. ¿Y ayer fue 2 de junio? No, no, no. Antier, antier, antier. Antier fue 1 de julio, o sea, ninguna de las anteriores, ¿no? No, yo creo que tuvo que haber sido el 14 porque el 30 me parece demasiado tarde y sé que ya había pasado cierto tiempo de que había salido la peli. Entonces, ¿te la juegas con el 14? Sí, me la juego. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué emoción ayuda a Riley a resolver un problema importante en la película? Pues todas. ¿Qué miedo? ¿Alegría, tristeza o miedo? O sea... Pero ansiedad ayuda, hambre ayuda, aburrimiento ayuda... Para, producción, producción. ¿En qué se ha pasado esa pregunta? O sea, exactamente qué problema importante. O sea, sí se ayudan todas, ¿no? Vas a escuchar de mis abogados, ¿oíste? Vas a escuchar de mis abogados. Todo esto es una farsa para estafarme. Mira, a ver, producción, te ha hecho la culpa a Char Gpt. Escucha, esta de aquí la damos por válida, ¿ya? O sea, esta si pierdes, no hay problema, no hay problema. Solo te queríamos ver de explotar. ¿Para cuál era en esta? O sea, ¿cómo mierda? Alegría literalmente solucionó prácticamente todo al final. ¿Acaso eso no es un puto problema importante? Es que tristeza es la que, es la que, eh, los libera, ¿no te acuerdas? Muy mal ahí, Mariló, se me cayó. ¿De qué hablas? Se volvió loca. ¿Qué situación importante? Enfrenta a Rayleigh, Raid, e Intensamente 2, un nuevo hermanito, un viaje al extranjero, un cambio de escuela. Oye, ¿quién hizo esas preguntas pendejas? Pero eso está, ninguna de las tres. Eso está bien fácil, está bien fácil. ella no, 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 un cambio de escuela no es, son sus amigas las que se cambian de escuela, no ella. Bueno, pero esa es la situación, no dice que ella se cambie, sino que un cambio de escuela de una amiga puede ser. Qué huevada. Ahí está, pues hijita. A ver, pregunta, mami, está pasando muy rápido las preguntas, ya vamos en la 13, qué huevada, quiero pensar que las demás son difíciles de producción, me van a dejar pobre. A ver, te hace que solo una de momento, ¿no? Sí. Solo una y aún tengo mi llamada ¿Cómo se llama la isla de personalidad que representa la relación de Riley y sus amigos? ¡Qué estúpida pregunta! ¿Por qué no ponen eso al inicio? Ah, para, puede ser isla de la amistad o isla de la diversión, puede ser, ¿no? Claro, claro, bueno, a ver, ahí está, pues, te atrapé. Piénsalo bien, ¿es la isla de la amistad o la de la diversión? Te agarré. No hay ninguna isla de la diversión, es la isla de las monerías o de las bobadas. Ay, si le empujo y justo, a ver, según tú. ¡No, güey! Pero no existe la isla de la diversión, güey. ¿Cómo que no? ¿De qué hablas? ¿No? ¿Hablas de la isla de las monerías? Oye, sí existe, que googleé, dice. A ver, te voy a pedir que te culturices un poco en la isla de la diversión, que la isla de la diversión abarca, el hockey abarca salidas, abarca pedas. Tenía 13. A ver, vamos a buscar intensamente isla de la diversión. Efectivamente, tenemos acá la isla de la familia se redujo. Isla de la amistad, una isla que representa las amistades de Riley, isla del hockey, isla de la honestidad, isla de la familia, isla del romance, isla de bandas adolescentes, isla de modas, isla de academia y viajes, y ya esas son todas. De hecho, sí es la de la amistad, no es la de la diversión. Marilo, acabas de ser troleada. Darik, ¿qué está pasando? Darik, escucha, si contestas esta pregunta, te vas a llevar 15 subs. Oye, no, espérate, ¿qué pasó con la anterior? Escúchame, no, sabes que siempre te invito para las primeras producciones, pero, así que, la anterior, vas solamente una equivocación, solamente vas a una equivocación, ok. Te voy a demandar, oíste, los buenos abogados, Darik. Qué emoción, es la única que vuelve al cuartel durante el mandato de ansiedad. Miedo, tristeza o ira. Te agarré. Miedo, no creo, sabes, ira es lo que siento cuando te veo. Así que yo creo que debe ser tristeza. Mariblo, acabas de ser acreedora ahora mismo de... ¿cuánto era? Ah, ya, de... este... no sabe sumar es Steeler. Cinco de la anterior, diez de la actual. Vámonos. ¿Puede usted continuar y con la posibilidad de poder llevarse treinta subs contestando únicamente cuatro preguntas más o retirarse actualmente con las quince subs? ¿Qué eliges? ¿Y perder la oportunidad de quitarte más plata? Jamás, güey, jamás. Vamos por mis treinta subs. A ver, entonces, pregunta número quince. ¿Qué emoción se vuelve la más dominante en la mente de Riley durante la película? ¿Ansiedad, envidia o alegría? Esta está complicada, ¿sabes? Esta está terriblemente complicada. Es porque no te digo... O sea, si PT realmente realmente se esforzó, ¿eh? Pero es que no te he dicho en intensamente uno o dos, tienes que adivinar, tú. A ver, es... Pues en la dos no fue ni siquiera alegría porque se perdió durante toda la película y tampoco fue envidia. A ver. Voy a descontarle a mi producción de las cincuenta subs. Yo creo que es lo que siento al ser el conejillo de India en tu huevada. Ansiedad. Listo. Pregunta número dieciséis. Ok. Tenemos entonces... No. Falta este y tenemos, pero no. ¿Cómo se llama la entrenadora del equipo de Riley? Elizabeth, Roberts o Margaret. Creo que Roberts es un apellido, ¿eh? Puertas abiertas puedes elegir... Oye, ¿tú cuál crees que es tu emoción dominante? O sea, imagina que las emociones están en tu cabecita así como sentadas. ¿Cuál crees que sería como la alegría de Riley? ¿Cuál sería tu dominante? ¿La inteligencia? ¿Qué pasó? ¿La enfermera Roberts? Ok. Pregunta número diecisiete. Creo que Roberts ni es nombre, güey. Creo que es apellido. ¿Cuántos fueron los personajes que ayudaron a escapar a las emociones? Cinco, cuatro o tres. Tres, dos, uno. Si tú quisieras darme una pista, ¿podrías hacerlo? No, porque llevo mucha ventaja ya creo. Te dejé pasarlo todo. ¡Uy! ¿Cómo que? Eran tres, güey. ¿Cuáles cuatro? Te hace, te estás olvidando de la más importante. Nostalgia. ¿Qué? No, mentira, no sé, no me acuerdo tampoco yo. Pero dice acá que son cuatro. me imagino que es cuando escaparon de la bóveda, ¿no? No sé, no, de la bóveda creo que... que ayudaron a escapar. Ajá, efectivamente. Ah. Sí, era el perro, el vato guapo y... la... el secreto oscuro. Pero te faltó ¿Cuál es el cuarto? Te faltó bolsín. No mames, eso cuenta como dentro del perro. No, pero bolsín después... La pregunta es... ¿Qué respuesta final da Riley cuando le preguntan sobre su banda favorita? Responde, pues, me gusta... ah, responde, pues, me gusta la banda Danza y Resplandor. O, ya saben, la banda que escucha el equipo. O, responde de forma sarcástica a la pregunta. Primero dice me gusta Danza y Resplandor. Después responde de forma sarcástica y luego le dice al equipo que le gusta la música que está sonando y el equipo le dice que tiene buen gusto. Así que yo creo que debe ser la puerta dos. Respuesta definitiva final. Mariblo, al final termina de forma sarcástica viene aburrimiento a salvar el día. Hasta yo me acuerdo y lo había hace un mes. Wey, pero si ella al final dice que le gusta la música que escucha el equipo. O sea, literalmente comienza a sonar una canción y ella dice oh, esa canción es buena y las personas y las del equipo le dicen no, vaya, tiene buen gusto. Mariblo, te invito. Eso fue lo final, final que dijo. Te invito a verte de nuevo la película. Te invito a estar atenta. te lo juro para atenta. Eso fue lo final, final que dijo. A ver, a ver, a ver. Aún no pierde, de hecho. No, pero qué huevada, eso estaba bien. No, porque acá mi producción se ha visto la película por TikTok y te confirma que efectivamente no hubo ninguna equivocación. TikTok no miente. Se vio 500 partes de 30 segundos. Güey, te lo juro que al final ella dice que le gusta la música que está sonando. A ver, voy a pedir un bar entonces, mientras tanto, voy a pedir un bar para esa pregunta. Pues ya que hay un poquito de polémica. Yo también estoy seguro que dice al final que aburrimiento viene a salvar el día. Pero a ver, este, Mariblock, solamente, o sea, ya he perdido, dice, no, podría equivocarse tres veces. O sea, ya se equivocó tres veces. Hay una, de hecho, hay dos preguntas que estuvieron mal. O sea, estaba todo a tu favor. Pero tienes dos preguntas las cuales están complicadas y tienes todavía un comodín. Si te equivocas en cualquier, así, incluso con el comodín, que el comodín es únicamente una llamada de 30 segundos, puedes. Pero no vale el anterior, no vale, me robaste. Mariblock. Aparte, tus pinches preguntas están todas mal formuladas. Este es el más específico con ChatGPT. ChatGPT, la verdad que se me cayó esta vez. Mariblock. Hasta el final. Hasta el final. ¿Segura? Sí, que sea lo que Dios quiera. Pregunta número 19. ¿De qué color era la libreta de la entrenadora de Riley? ¿Rojo, azul o naranja? ¿Vas a abrir las puertas o qué? Ah, sí. Aquí mi guitarra va a poner música, este... ¿Cómo es? Música de subpenso. ¿Rojo? Muy bien. Ah, me decía estaba fácil, esta, yo me acordaba. Supuestamente no son las más complicadas. Ok. Mariblock, última pregunta. Si respondes a esta pregunta, eres acreedora de 50.000 subs. ¡Vamos! Pero después de impuestos, solo 50. ¿Lista? Ni modo, en veces la vida es así. En veces. Última pregunta. ¿Cómo se llama el lugar donde queda el fuerte almohadón? Uno, la bóveda. Dos, imaginalandia. Tres, islas de la personalidad. Puertas abiertas. Puede decidir... ¿Puede llamar a un amigo? ¿Quieres estar tu comodín? Sí, quiero usar mi comodín. Esa es la última, ¿verdad? Así es. A ver, voy a poner una calculadora. ¿Aló? ¿Aló? Oye, güey, estoy en un concurso top pendejo y me estás subiendo pregunta. ¿Me puedes ayudar por fin? Escucha, yo creo que es la D. Yo creo que es la D. que no me ha llamado ni siquiera te he dicho. Ah, ya, pregúntame. Bueno, ¿cómo se llamaba el lugar donde queda el fuerte almohadón? Eh, no me deja ver las respuestas, ¿eh? ¿Qué cosa? Ah, ¿verdad? No, está la respuesta, no sé. Ahí está, te da. ¿La Bóveda, Imaginalaria o Isla de la Personalidad? ¿Tú cuál crees? O sea, quiero pensar que porque me ha llamado a mí ya sabes cuál es, ¿no? Te quieres burlar o cómo. No, no sé cuál es, güey. Estoy llamando para que me ayudes, pendejo. Pero que yo no sé tampoco, te digo que yo no he hecho las preguntas, la mitad de las preguntas no me las sabía yo y literalmente llamaste el peor. Eres un pendejo, güey, eres un pendejo. ¿Para esto te llamo? De verdad no me la sé. ¿Cuál es, gente? Empezó a llover, Mariblo. ¿Sabes qué me importa? Te pusieron música intensamente, piensa bien. ¡No! ¡No! Era Imaginalaria. De verdad no tenía ni idea, ¿eh? ¿Qué es eso, güey? Mariblo acaba de ganar 50 subs pero en YouTube. Bravo, 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 bravo. ¿Mi historia es real? ¿Te sonó? ¿De qué mierda sonó? Mariblo. Entonces, así va a ser cuando hagamos el concurso de verdad. ¿Va a ser así más o menos? ¿Te gustó? Sí, estuvo divertido. Me agradó. O sea, para allá cuando hagamos el de verdad te llamo, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Llámame para otro 50 subs. No, no, no. O sea, en el de verdad recién vamos a apostar, pues. ¿Cómo voy a apostar en este que es de mentira? No, 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 no. ¿Dónde son mis 50 subs? Darick. Darick. ¿Puedo terminar? Testeo terminado. Mechitos, ya libérenlos, porfa. Gente, no puedo creerlo, sí lo pasó. Es que bien cagado la pregunta de Aikro. Ya, está bien. Me parece correcto, me parece correcto, Mariblo. Te los ganaste. Prueba a terminar. Oye, pero a mí no me van a no me van a banear el Twitch tres meses, ¿verdad? No prometo nada. No prometo nada. Toma, encima llega tarde, encima me me saca 50 subs, no puede ser. Tú se la buscaste, wey, y la última fue sin tu ayuda. Oye, pinche comodín le llamaron a un amigo, le llamé a un amigo que había visto la película y no me supo responder, el pinche vato. ¿Cómo? ¿Ya la había llamado antes ya? No. Ah, ya, más huevón. El me que no le tiró las directas. Para, creo que no cambié este. Ah, no, sí me dejó pagar, what the fuck. Ahí está, Mariblo. 50 subs, amigo. ¿En qué momento se me hizo buena idea dar 50 subs? Ahorita acabo de ver cuánto salió y ya me dolió. No, ya. Eh, Daric, muchas gracias por esas 50 subs agradeciendo un chingo. toda la gana se quiero mi sing, quiero mi baile, quiero mi arroba en TikTok, mi follow, quiero todo, de los 50 subs. Quiero tres sings, de hecho, una triste, molesta, porque, viste, me madieron un arcío donde estaba con cara, con cara de que, de que se quería matar. Mira, quiero mi cofre, quiero que cuando haces extensible, aumente tiempo, o sea, quiero todo. Si en el caso te doy un baile, tómalo, déjalo. Ya, está bien, llego, pero, un baile y un sing. Pero en TikTok. Un baile en stream de sub y un sing. Listo, gente. Bueno, muchas gracias. Ya, entonces, espero, espero, espero el baile, espero el baile y el sing. De hecho, lo voy a poner en el video. Sí, 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 sí. No te preocupes, ahí vas a tener tu baile.